Muy buenas, quería responder unas preguntas sobre el test de CO2 que veíamos hace unas semanas. Este test, recordar, consiste en expirar lo más lentamente posible hasta que ya no puedes mar y medir ese tiempo. Y en función de ese tiempo vas a saber tanto tu estado base como tu estado de recuperación si lo haces durante varios días seguidos o tras un entrenamiento. Y me preguntabais si siempre tiene que ser el mismo caudal de aire cuando expiras, no así a trompicones, o si puede haber pausas. O incluso si se podría medir respecto a una variabilidad de la apnea máxima. Pues en este test realmente tienes que tener siempre el mismo caudal, no. Eso lo vas entrenando porque es muy difícil saber si estás teniendo siempre el mismo caudal, pero cuando lo haces varios días seguidos te das cuenta que lo entrenas como una habilidad más. Y al final consigues tener ese control para mantener el mismo caudal, el caudal que cada uno consideremos. Y según lo vas haciendo más veces, pues tu caudal se va viendo más reducido porque quieres aguantar más. Entonces es subjetivo, pero siempre el mismo caudal, digamos, que lo entrenas tú cada vez que lo haces. Por eso también os quería contar que esto, cada vez que lo entrenas como una habilidad más, el propio test está influyendo en la medida. Porque aquí a la vez que estás haciendo el test, estás trabajando esos músculos respiratorios y estás trabajando también tu parte mental, tu parte de aguante. Y respecto a la pregunta de que si puedo hacer pausas, pues no, no puede haber pausas. Porque si haces pausas, ya estás ahí el test, ya no se parece en nada porque estás metiendo ahí espacios donde no estás utilizando esos músculos respiratorios, no estás expulsando ese CO2 y entonces la sensación es distinta. Ahora, ¿cómo puedes saber si varía tanto el test? Pues muy fácil. Puedo hacer la misma prueba simplemente manteniendo la apnea o haciendo esta expulsión del CO2. Verás que manteniéndote en apnea sin respirar, sin expulsar aire, aguantas más tiempo. ¿Y por qué es esto? Pues puede ser por varios motivos. Uno de ellos puede ser que cuando estás expirando, pues estás haciendo también trabajar tus músculos respiratorios y te da una sensación subjetiva de mayor ahogo porque te vas ahí quedando sin aire al expulsar ese aire, ese CO2. Aunque sin embargo, a nivel fisiológico, debería ser un poco lo contrario porque te vas expulsando ese CO2 y cuando acumulamos CO2 es cuando nos da una sensación de ahogo. Esto es lo que comenta, por ejemplo, James Nestor en su libro Respira, que os lo recomiendo, que te dice que si tú estás en un estado normal y te meten un chute de CO2, directamente te entra un ataque de pánico y no es porque te falte oxígeno. Si no, simplemente porque tienes un nivel de CO2 tan alto que desactiva a nivel fisiológico y en tu cerebro un estado de que te vas a morir, de que te vas a ahogar. Por eso es un poco paradójico que cuando estamos eliminando ese CO2 o cuando estamos aguantando en una apnea, aguantamos más en una apnea o aguantando la respiración que haciendo este test de CO2 de expulsar el CO2. Espero que os haya gustado mis explicaciones. Si tenéis alguna duda o si queréis hacer esa prueba de probar este test respecto a la variabilidad de una apnea máxima vuestra, pues estaré encantado de ver los resultados y ver qué pasa. Yo lo estoy probando este test y, bueno, de momento mi recuperación es muy buena. También porque mis entrenamientos no son muy intensos y mis tiempos están respecto a los 60 segundos. Así que se considera que tengo una capacidad respiratoria, una salud bastante bien. Así que ánimo a hacer este test, trabajar esa musculatura respiratoria y dentro de poco os voy a traer unos vídeos sobre la respiración y sobre la postura oral correcta para mejorar ese rendimiento respirando por la nariz y no solo, sino también teniendo una postura de la boca, la lengua, los dientes, ideal para que tanto de forma consciente como inconsciente después de entrenarlo durante el día, pues seamos capaces de respirar mejor, dormir mejor y rendir más en nuestro deporte, que es lo que nos queremos todos. Pues un saludo, suscríbete a mi canal si no lo has hecho más ya, déjame la pregunta que quieras y nos vemos en otros vídeos. Agur, yogur.